Sabemos que esta es una época por allí de vacaciones en la que bajan un poquito la cantidad de donantes, ¿verdad? Sí, como usted lo dijo, en las vacaciones tanto de invierno como de verano suele bajar un poco la cantidad de donantes que ingresan a nuestro servicio. Es por eso que se trabaja en varias estrategias, una de ellas la convocatoria mediante teléfono. Entonces, muchos ciudadanos van a recibir el llamado convocándolo a realizar una nueva donación en nuestro servicio. Exactamente. Es cuestión de poner un poquito de voluntad porque la gente sabemos que es de buen corazón, que sale y dona, ¿verdad? Sí, la gente en general viene y más cuando existe una convocatoria se acerca inmediatamente. Pero nosotros debemos trabajar en inculcar a nuestra comunidad que este servicio presta servicio a todos los centros de salud que atienden a los pacientes. Y es por ello que debemos tener un stock permanente de sangre. Y ese stock, que nosotros tengamos ese stock, solo depende de nuestra comunidad. Es por eso que todos debemos estar concientizados de la importancia de realizar la donación de sangre una o dos veces por año, que sería lo mejor, que no solamente es bueno para tener un stock y ayudar a las personas, sino también que beneficie a la salud. Exactamente. Bueno, le recordemos a la gente que nos está viendo y escuchando en este momento, a los jóvenes, ¿cuáles son los requisitos para venir y para que ya se vengan por el Centro Regional de Montería? El primero y más importante es que se sienta bien de salud, si es lo posible, que traiga su documento, que tenga una foto. Si es que no tenga un documento, puede ser el carnet de conducir o cualquier otro documento que tenga foto. Bien, después no hace falta que venga sin desayunar, que venga a desayunar. Sí, sí, tiene que venir desayunado, puede tomar una o dos tazas de té, mate, café, lo que toma habitualmente. Si no acostumbra a desayunar, puede tomar agua, jugo. Siempre es importante que esté hidratado. De todas maneras, si no desayunó, si salió deprisa, si ya está en la calle y se quiere acercar, aquí se le ofrece un pequeño refrigerio para que pueda realizar su donación. Sí, perfecto. ¿Los horarios de atención? Estamos de 7 a 17, de lunes a viernes, y los días sábados de 7 a 12. Muy bien. Recordemos que donar sangre, como siempre decimos, es donar vida, ¿verdad? Así es. Cada vez que uno se acerca no solamente salva una vida, sino también toda una familia, la familia que está detrás de esa vida. ¡Gracias!